Y es aquí donde se hacen miles de pares de tenis al día. Producto auténtico nacional mexicano, Panam. Vamos a descubrir cómo se hacen los tenis mexicanos. Y aquí precisamente es donde inicia toda la magia. Todos estos materiales, esta materia prima, después de un proceso, se convertirá en nuestros tenis. Ok, Paula, ya tenemos todos los materiales. ¿Cuál es el primer paso del proceso en sí? Pasamos a esta área, que es donde están todas las chicas trabajando el tema de los suajes. Y ya después del suajado, cada una de las piezas las van acomodando en diferentes bolsas. Y ya perfectamente identificables, las pasan a la siguiente área. En esta parte del proceso, lo que hacen las compañeras costureras es ir uniendo cada una de las piezas en lo que ya podríamos catalogar el diseño o el molde de tenis. De este lado vamos a ver nuestra máquina. Ahí se está moviendo, que está haciendo este proceso de inyección. Y ustedes dirán, pero bueno, ¿qué es lo que está inyectando? Bueno, lo que está inyectando son las bolitas, que es el PBT que vimos al principio, que se convierten en nuestra suela. Y es aquí donde inicia el segundo tipo de proceso, el armado. En donde a través de esta maquinaria especial, tanto de calor como de frío, le van dando forma a lo que es el talón. Vean cómo empieza prácticamente todo redondo. Después se pega la plantilla a la suela, se arma la punta y el talón, se raya la altura para la suela, se activa el adhesivo y se le pega a la suela. Por eso se llama el armado. Y bueno, José, después de todo ese proceso que vimos, tenemos ya aquí nuestro tenis del proceso de armado. Ok. Donde pasamos al otro lado de la banda para poder afinar los detalles y hacer que te vaya el empaque. Y ya desde aquí, con cada par en su raja, básicamente se distribuye a todos los estados de la República Mexicana, a Estados Unidos, a España. Y hay planes de expandirse a otros países. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que las marcas mexicanas pueden competirte a las internacionales? Déjanos un comentario y si te gustó este video, compártelo en tus redes sociales.